La presencia de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en Palacio de Gobierno, ha despertado la incertidumbre de los peruanos sobre la situación legal de la mandataria. Este lunes a las 9 de la mañana, se personó a la Casa de Pizarro un equipo de fiscales del Ministerio Público, liderado por Patricia Benavides, que tenía como finalidad recabar el testimonio de la jefa de Estado sobre la contratación de su ex asesora, Grika Azayaj, y los jugosos contratos de su empresa con entidades del Estado. Después de un par de horas de diligencia, la Fiscal de la Nación se retiró de Palacio de Gobierno por la puerta de la calle Desamparados. Luego de unos minutos, el abogado Guillermo Mendoza, defensa legal del ministro de Trabajo, Alfonso Adriancén Ojeda, se pronunció sobre esta intervención policial. Bueno, es una diligencia ordinaria dentro de la investigación que se viene realizando. Es una declaración testimonial simplemente que ha rendido la presidenta y se llevó con total normalidad. La ex asesora y amiga cercana, Adina Boluarte, se habría beneficiado desde el gobierno de Pedro Castillo. Grika Azayaj se habría reunido con Boluarte Segarra y con los Ministerios de Comercio Exterior y de Trabajo antes de efectuarse las contrataciones. La contratación no está a cargo del Ministerio de Trabajo. La contratación corresponde a ejercicios anteriores. Reitero los pagos, la celebración de los contratos y los pagos se han realizado con absoluta normalidad. El abogado del ministro Alfonso Adriancén negó que su patrocinado conozca actualmente a la señorita Grika Azayaj. Sobre el tema de la señora Grika, ninguno. ¿No lo conoce? No, no. ¿No se reunió tampoco? No, no, tampoco. Grika Azayaj fue retirada del cargo por presuntamente haber presentado certificados falsos para así obtener el cargo de asesora de la presidenta, Adina Boluarte. Fue el 6 de marzo cuando su contratación fue suspendida tras revelarse esta información. Por su parte, el procurador adjunto de la Procuraduría General del Estado evitó dar detalles de la diligencia. Como Procuraduría General del Estado hemos formulado las preguntas que nosotros hemos considerado pertinentes, las mismas que se han respondido. Cabe resaltar que la diligencia estuvo programada para el pasado jueves. Sin embargo, la jefa de Estado solicitó la reprogramación por tener agendada la ceremonia de recepción de la presidencia de la Red Interamericana de Gobierno y Transformación Digital.